Estamos en el rancho Tepetexca, yo les voy a decir la fecha, pero lo que pueda hacer antes de que tenga un año, para que hablemos que cada uno de ustedes, las obras que ustedes necesitan realizar en su mundo simple. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a seguir enfrentando los temas de seguridad pública? Con respecto, debo también informarles que yo espero que antes de que tengan un año, haya yo podido entregarles patrullas nuevas a todos los municipios del Estado. Gracias.